Para Metro Noticias de Villa del Rosario y los Patios y las redes sociales estamos con dos jóvenes que fueron asaltados hace muy poco en el municipio de Villa del Rosario. Nos encontramos con Susana Goy y con Iván Hernández. Bueno, ¿cómo fue la situación? Pues nosotros nos encontrábamos cerquita del estadio, sentados en unas bancas y llegaron dos tipos y nos robaron los celulares. El chico que se bajó tenía camisa azul con florecitas como blanquitas, joven, más o menos de 20 años, un 80 de estatura, cabello rapado, venezolanos y pues bueno, tener muchísimo cuidado. ¿A qué hora sucede? Pues eso pasó cerca de las 6 de la tarde, ahí como dice Susana, por la parte trasera del estadio y los sujetos se movilizaron en una motocicleta como una socialista, más o menos, de placa blanca. El atracante principal pues fue el que nos robó, esto tiene un 80 de estatura, morenito y pues esperamos que la comunidad esté muy alerta con estas personas, son venezolanos también. Entonces pues hay que tener cuidado con todos los objetos, con las pertenencias y denunciar todo este tipo de casos y abusos. ¿A ustedes las amenazaron con qué? Eh, pues ellos tenían más como un revólver escondido atrás, más o menos, pero pues no lo sacó porque pues le dimos los celulares de una vez. Sí, ¿cuántos celulares le robaron? Le robaron el celular de él, el mío lo alcancé a esconder. Sí. ¿Usted espera que las autoridades tomen carta en el asunto? Lo vimos en la estación de policía presentando el denuncio. Claro, indudablemente porque o sea, pues es una situación lamentable porque uno no puede estar ahí ni siquiera cerca a la casa porque lo van robando a uno y pues no aguanta, ¿no? Y también pues la idea es que pues esto, más personas evitar más robos y que la gente pues esté tranquila en el municipio, ¿no? Porque se supone que vienen para acá a buscar oportunidades y no a dañar a la sociedad. ¿Estas personas tenían acento venezolano? Sí, señor. ¿Qué le dijeron básicamente? Entrégueme celular, entrégueme celular, rápido, rápido. Eso decían. ¿Que le iban a disparar? Que nos iban a disparar ahí mismo, que nos dieran y pues estábamos ahí en ese momento como que no había mucha gente por el rededor, entonces apenas ellos salieron corriendo y se montó la moto, empezamos a gritar que ladrón, ladrón y pues yo me di a la tarea de correr detrás de la moto y me recogió un conocido en otra moto, pero pues dimos la vuelta y pusimos la denuncia con unas patrullas que estaban más adelante, pero los sujetos se perdieron. ¿No temió usted que le dispararan? No, no, ya, pues ahí ya, ya qué, pues ya ellos se habían ido, ya ellos no van a volver a disparar a la moto. Bueno, Susana, esperamos entonces que de una u otra parte las autoridades tomen cartas en el asunto por este tema de inseguridad que se presenta en el municipio. Efectivamente, porque ya uno puede salir porque ya lo están robando, entonces en realidad pues sí pedirle a la alcaldía, a la policía que estén muy pendientes y pues que pueda mejorar la seguridad de Villa de Rosario porque está muy mal. Amables televidentes, con la cámara de Steve Leonardo Vega Palacios les reportó Gustavo Vega Macías desde el centro de Villa de Rosario.